Ahora, que valoremos el proceso de Gareca en la foto grande y sea un proceso histórico, exitoso y todo lo que ya hemos dicho, no quiere decir que este episodio del proceso no sea una situación negativa y muy negativa, porque es un partido que teníamos todo para ganar, entonces sí lo metemos en el análisis. Lo que pasa es que no nos quedamos solo con eso porque sería absolutamente injusto, pero cuando la espalda se construye es en base a cada resultado y cuando se empieza a perder espalda también es en base a cada resultado. No todos valen lo mismo, este vale mucho. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. ¡Esto es... ¡Holóbulo! Porque recuperarse no es fácil, Michael, para recuperarse de una situación, y hablo de lo anímico, una situación de no poder clasificar un mundial no es nada fácil y hay muchas cosas que se tienen que replantear y seguramente tú ya habrás empezado a tener ciertas estrategias, por ejemplo, para no pensar en el tema, por ejemplo, para ver de qué manera aliviamos en no haberle podido ganar a un equipo como Australia, y la otra es buscando la respuesta de qué nos sirve un final como el que tuvimos. Sí, mira, a ver, caballero, estoy viendo menos fútbol, ¿no? O sea, no estoy tan interesado en tener fútbol, pero es parte de eso, es natural, es normal, es lo que toca ahorita. Ahora, hay algo que sí quiero destacar, hay algo que sí me ha parecido plausible. Es cierto que hay un sector de gente que en la rabia, en la frustración, ¿no? Ha tenido estos comentarios, estos argumentos, válidos igual, válidos, ¿no? El que quiere pensar que es desconcentración, que la cantidad de gente, que pisar, válido. Tienen derecho a opinar siempre y cuando sea con respeto. Ahora, hay un grupo muy grande de gente, muy grande, y es la mayoría sin duda, que pese a todo, rápidamente valoró lo bueno del grupo, valoró lo bueno del proceso, ¿no? Que mostró de manera contundente su gratitud y su respaldo al equipo. Eso no los llevaba a desconocer el mal partido, no los llevaba a desconocer su decepción por el rendimiento. Sin embargo, ponderaban lo que ha hecho el grupo a lo largo del tiempo y lo valoraban. De verdad que ver eso en redes sociales, ver eso en la gente en la calle, ver eso en el aeropuerto cuando llegó el equipo, en los mensajes que reciben los jugadores cuando publican algo, me hizo sentir que desde algún lugar la derrota nos puede enseñar a unirnos también en ese resultado. ¿No? No solamente en la victoria, donde es fácil estar abrazados. Pero, Michael, Michael, no faltará el que utilice el término de mediocridad para referirse a que estamos encantados y agradecidos con un resultado como este o con llegar hasta ahí. Ante eso, ¿qué dirías tú? No, es que yo no podría, con toda honestidad, no podría debatir con alguien que piensa así, ¿no? Porque eso no tiene ningún análisis eso. Claramente que está agradecido, está agradecido con siete años. No es que no se está quedando con el último partido, ¿no? Y el que solo está viendo el último partido está con tantas emociones a flor de piel que las hemos tenido todos, pero cómo convenció a alguien que está con esas emociones a flor de piel mirando este último partido y no viendo lo demás, ¿no? Creo que la mayoría de gente ha visto lo demás. Y rápido, ¿ah? No es que una semana después empiezan las muestras de gratitud. No, no, no. Rápido. Rápido. Yo te diría que la mayoría de gente inmediatamente después de... No, ni siquiera inmediatamente después, paralelamente a su frustración por lo que no pasó o por lo mal que jugamos, estaba agradeciéndole y respaldando al grupo. Lo cual me parece que habla de una mirada madura de parte del hincha. De acuerdo. Pedro, ¿tú qué estrategias estás siguiendo para pasar un poquito este trago amargo que significa no poder ir al Mundial? Este, todavía ninguna. La verdad que no encuentro una fórmula recomendable para anestesiar el momento. No hay un camino que me pareciera iluminado y correcto, ¿no? Para nada. Pero alguna cosa hay que hacer, ¿no? Alguna cosa hay que hacer. Sí me acuerdo de algunos episodios pasados en donde hubo tanta decepción que costó volver a nuestro día a día, ¿no? Esto, justo lo comentaba hoy día más temprano con algunos amigos, es justamente la resultante de un impacto emocional tan fuerte, ¿no? Alguna vez pasó que tuvimos que retornar. Si me pones un ejemplo extremo, así, pero extremo, extremo, yo no te puedo hablar de ninguna etapa vinculada a la época de Gareca. Después, el pasado anterior a Gareca fue pura decepción, así que no hubo una desilusión, porque como, claro, nunca hubo ilusión, tampoco podría haber habido desilusión, porque nunca estuvimos en carrera. Hablo de las épocas entre los últimos 20 años. ¿Ilusión? O sea, que en algún momento hayamos tenido un partido culminante en el que pudimos coronar. El único que se me ocurre es aquel del que habló Oblitas en la conferencia de prensa el otro día, cuando dijo que esta derrota de Perú, esta eliminación, lo afectaba mucho más que aquella del año 97, cuando Perú fue a Santiago con posibilidades de Mundial y terminó goleado 4-0. ¿Se acuerdan? Esa fue, no digo para Oblitas, sino para el Perú, para el hincha y para el periodismo inclusive, creo que fue la última gran derrota en una instancia así decisiva y casi de Mundial, la del 97. En esa oportunidad... Pero era más complicada que esta, ¿no? No, cierto, cierto. Y de hecho, Diego, no éramos favoritos, ¿no? Lo que pasa es que Perú llega a ese partido que fue penúltima fecha. No fue repechaje, no fue la última fecha, no fue una final. Fue un partido por la penúltima fecha de aquella eliminatoria. Perú va a Santiago con una diferencia de puntos sobre Chile que le permitía, empatando en Santiago, ponerse a tiro de Mundial. No clasificado al Mundial. Pero si eventualmente ganaba en Santiago, Perú, a falta de una fecha para que terminase la eliminatoria, iba al Mundial. Hacer la figura. Ese partido del 12 de octubre del 97 en Santiago supuso una posibilidad histórica, que era, repito, Perú visitando Santiago, si ganaba en Santiago a falta de una fecha más que en Santiago, Paraguay, iba al Mundial directo. Si empataba, quedaba a tiro de Mundial, pero no clasificaba todavía matemáticamente. Y bueno, pasó que perdió, y perdió feo. Entonces, esa fue la última gran decepción. Aparte fue con bronca, fue con... Nos ganaron, nos pegaron, nos cortaron el agua ese día. Fue un partido en que nos ganaron futbolísticamente bien, pero además la pasamos mal fuera de la cancha. Yo creo que fue la última gran decepción. Y la pregunta es, ¿cómo nos recuperamos aquella vez de esa derrota? Bueno, sinceramente, honestamente, nos recuperamos después de mucho tiempo. No fue al toque. No creamos que este partido, Diego, es vuelta de página y ya está, ¿no? Esto nos va a costar un montón. Ya, pero ahí yo quiero utilizar un poco tu memoria, porque para mí el punto de quiebre de ese proceso no es ese día. Porque ese día fue duro, pero después se queda Olitas. Y vamos a la Copa América de Paraguay, en el año 99. Después de haber jugado amistosos en el 98, que incluso vamos a jugar con Holanda. O sea, la selección empieza a recuperar un poco de prestigio. Y hacemos una Copa América buena, le ganamos a Japón, le ganamos a Bolivia, un gol de cachete en el último minuto, con Paraguay ya clasificados, perdemos 1-0. Y nos toca jugar con México. Y con México pasa algo bien curioso. A México le empezamos ganando 2-0. Después, no sé si estuvimos 3-1 o 3-2, pero estuvimos arriba siempre. Y nos empatan faltando 3 minutos. Era 2-0, 2-2, 3-2 para Pérez. 3. Faltando 10. Faltando, sí. Y nos hace un gol torrado, me parece, desde muy lejos. Y van a patear los penales. Vamos a patear penales. De nuevo quedamos afuera en penales. Y esa vez falla Reynoso y falla Pepe Soto, que jugaban en México. Y ahí salieron las teorías conspirativas más entretenidas. De que habían fallado porque jugaban en el fútbol mexicano. Gente como Reynoso o como Pepe Soto. O sea, no estamos hablando de un chico como Alex Valera o de Lucho Arrínculo. Estamos hablando de dos pesos pesados del plantel. O del capitán y el segundo capitán del plantel. Porque Solano y Jorge habían hecho sus goles. Y ahí se corta el proceso a Olitas. Porque el ataque contra Olitas fue a mansalva en ese momento. Se la tenían jurada desde hace mucho tiempo. Al ciego lo venían esperando. Y lo destrozaron. Y se corta y viene Maturana. Y se corta porque la federación de Nicolás Delfino nunca terminó. Era el presidente de la federación Delfino. Nunca terminó de entender algunas cosas que Juan Carlos pedía en ese momento. Juan Carlos en ese momento hablaba mucho de Pepe Aramburú, que era el dirigente que había tenido en el proceso anterior. En fin, es una historia un poco larga y no quiero entrar a detalles. A Juan Carlos estoy seguro que le dolió más esa derrota por la consecuencia. Y la consecuencia de eso fue después Maturana y todo lo que vino hasta el 2017. O sea, la verdadera consecuencia del 4-0 no ocurrió inmediatamente, sino ocurrió un año y medio después. ¿A qué voy con eso? Claro. Y acá me parece lo que es delicado. Yo creo que esta agareca, como dice Michael, mucha gente se la ha perdonado. Ahora, no vaya a ser que empecemos el proceso siguiente. O sea, ¿tiene la espalda agareca para empezar el proceso siguiente haciendo un punto de 15? ¿O tiene la espalda agareca para ir a una Copa América y haciendo un recambio, intentando encontrar jugadores nuevos, jugar mal? ¿O tiene la espalda agareca para ir a México en septiembre y vamos a decir cambiar 10 jugadores y perder 3-0 con México por tirar un número? O sea, ¿va a seguir teniendo esa espalda ancha agareca que tenía para que pase lo que pase la selección siga teniendo el nivel de respaldo que tiene? O sea, esa parte es bien delicada, ¿no? Sí, la espalda ancha se construye en el día a día, con cada resultado. Obviamente, los resultados más grandes son los que pesan más, pero los resultados malos también te van quitando espalda, ¿cómo no? Justamente para eso está la espalda, para sostenerse incluso con una desilusión así. Ahora, que valoremos el proceso de agareca. En la foto grande, hice un proceso histórico, exitoso, y todo lo que ya hemos dicho, no quiere decir que este episodio del proceso no sea una situación negativa y muy negativa, porque es un partido que teníamos todo para ganar. Entonces, sí lo metemos en el análisis. Lo que pasa es que no nos quedamos solo con eso porque sería absolutamente injusto. Pero cuando la espalda se construye, es en base a cada resultado. Y cuando se empieza a perder espalda, también es en base a cada resultado. No todos valen lo mismo, este vale mucho. No con esto quiero decir que en la primera derrota, no, 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 para nada. Lo que quiero decir es que, así como lo bueno tiene mucho peso, y da prestigio, y da confianza, y da seguridad, lo que no se hace bien, también empieza a quitarlo. Sí, 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 ahora, este, sí, me quedé, bueno, lo que dice, lo que apunta Michael, sí, la espalda se va, este, sí, uno puede ser espaldón, pero hay que trabajar esa espalda, ¿no? Y lo que nos da es una, algún resultado, ¿estoy bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Lo que digo, que lo que te sostiene la espalda es, además de lo que ya hiciste, algún resultado que en el medio de una mala campaña te legitime, o sea, 1 de 15 no, Diego, pero 3 de 15 sí te da, o sea, sí te mantiene, ojalá que no pase esto, obviamente, ¿no? Pero 3 de 15 sí, en la medida que esos tres no sean con Bolivia y Lima, si fuese en contra Argentina en Buenos Aires, por decir, te da una situación distinta, ¿no? Te da un oxígeno diferente, ¿no? Ah, no, te fue muy mal, pero le has ganado a Argentina en Buenos Aires, por decir un ejemplo, o a Chile en Santiago, hiciste algo que antes no habías conseguido, o sea, el haber accedido a un resultado que nunca antes conseguiste, te da un respiro distinto, definitivamente. Ahora, es verdad, yo creo que sí es posible perfectamente que a Areca lo estén esperando y que le pase eventualmente o esté en condiciones de que le pase lo que a Oblitas en el 99, o sea, aquello de que te paso la factura no hay día, pero te doy crédito hasta después, pero luego te la paso, y te la paso completita. O sea, una cosa así a pie de página, tengo la impresión, o el recuerdo en todo caso, de que post Copa América de Paraguay 99, que nos tocó cubrir además, Oblitas renuncia tras la Copa. O sea, es el quien renuncia, ciertamente apremiado, porque había poco respaldo o nulo respaldo dentro de la federación, o sea, la federación, me imagino que Oblitas habría esperado que rápidamente la federación lo respalde públicamente y le dé un soporte que no tenía para continuar. Como vio que eso no pasó, esto lo recuerdo casi literalmente, entonces... Literal fue. Pero claro, es una cosa diferente, porque sí tenía un remanente Oblitas que databa no del 99, sino del 97 o 96. No olvidemos que en el 99, antes de la Copa América que hablamos en Paraguay, antes de la Copa América, hubo un par de amistosos contra Ecuador que se produjeron en el mes de febrero del 99. Estoy hablando, no acaban el eliminatorio, estoy hablando pasado el Mundial 98 y ya estamos hablando de febrero del 99. Y ese es el febrero del 99. Claro, que hubo una cosa increíble que si lo cuento a los que son más chicos no van a creer. Perú juega con Ecuador en Lima, arranca ganando, perdemos 2-1. Cuando perdemos 2-1 con Ecuador en Lima en febrero del 99, después del estadio, hay una portada del Bocón, que es una portada que no voy a entrar a criticar, evidentemente, sino solamente a citar. La portada del Bocón muestra, a ver, esto es difícil de describir, pero lo muestra Oblitas y a los integrantes de la federación de ese momento vestidos como protagonistas de cabaret. No sé si me explico bien. O sea, pusieron como que la portada, pusieron en portada a los protagonistas de la selección, con Oblitas incluido, y los presidentes de la federación y los dirigentes más visibles como cabareteras. Lo estoy contando tal cual. Con vestidos de lentejuela, diciendo que la federación era un cabaret. Y era una portada, pero de las más fulminantes que yo he visto. A los pocos días, a los tres o cuatro días, Perú le gana a Ecuador, le devuelve la visita para Guayaquil y le gana a Ecuador en Guayaquil. Y eso le da un oxígeno nuevo que le permite dirigir la Copa América con acierto, creo, hasta el día que perdimos por penales. El día que perdimos por penales, pasó algo que no es comprobable, pero que yo que estuve en la cercanía de ese proceso, recuerdo y tengo agendado acá. Hubo gente que no quiso patear. Hubo gente, así como Reynoso falló, hubo gente que no quiso patear. No me pregunten nombres. Hubo gente que no quiso patear. Y terminó de esa manera y cayó el telón de la Copa América y adiós todo. ¿Para qué cuento todo esto? Es que hay puntos muy distintos a los de ahora. Yo creo que Oblitas ya venía siendo perseguido y ya venía arrastrando, o sea, tenía el remanente de la eliminación por goleada contra Chile. Entonces era muy complicado sostener. Yo creo que Gareca hoy día tiene ese diferencial, esa ventaja y aparte del hecho de venir de una final de América y de un Mundial. Y lo último, y Gareca tiene Oblitas. Oblitas lo que reclamaba en ese momento que nunca le entendieron en la federación era que le pusieran delante de él como un escudo a un Oblitas. Y por eso, el otro día cuando Gareca no está en condiciones de dar la conferencia y prensa, Oblitas sale a decir, yo vengo a hablar porque Ricardo no está en condiciones de hablar. Lección aprendida por Juan Carlos de cuando él fue técnico y creo que eso no es un detalle menor. Me ha gustado la charla porque nos ha permitido ver en panorama muchas cosas que son, compañeros, me parece valiosas de observar. Aparte, lamento por el momento, sí hay, o sea, sí tenemos en la obligación de repasar la historia la necesidad y el sentido práctico de no repetir errores de la historia. A mí sí me parece que en ciertos puntos de la historia hemos cometido errores y si algo podemos hacer el día de hoy es revisando la historia compañeros, tratar de no repetir lo que en ciertos puntos hicimos y recién hablábamos de la experiencia del equipo de Oblitas que además y esto como punto final ya para soltar la pelota nos llevó al escenario siguiente que lo que había funcionado para la eliminatoria de Francia 98 luego lo rompimos. ¿Por qué digo esto? porque claro esa eliminatoria nos puso a un resultado del mundial pero ese resultado del mundial se produjo luego de la crisis del 94 un solo punto en eliminatorias un punto hicimos para el 94 se produjo tras la crisis del 90 hicimos cero puntos para esa eliminatoria lo del 98 fue un ventarrón de aire fresco que no supimos capitalizar y me parece a mí que hoy día tenemos la obligación de tratar de capitalizar lo bueno que se ha hecho cuando se pierde no, nada no es así claramente si sigue Gareca este va a ser su último proceso y yo creo que Juan Carlos Oblitas también probablemente está en sus últimos años en la gerencia de selecciones no podemos llegar al punto que el día que no esté Gareca o no esté Oblitas la selección tenga que empezar de cero creo que el equipo de trabajo de Gareca ha hecho muchísimas cosas muy buenas como para que el que asuma la selección a futuro no empiece de cero porque entre otras cosas más allá de quién es el técnico o quién es el el director de selecciones los futbolistas probablemente un 90% sean los mismos pero uno tiene un universo de 15 jugadores que no están convocados que podrían integrar la selección y mantener el éxito los futbolistas son estos más menos un universo que se puede variar entonces creo que el reto está en empezar a trabajar para la federación en general pensando quién viene después de Gareca porque ya es hora de pensar quién viene después de Gareca Gareca no es eterno y quién viene después de Oblitas que tampoco es eterno y no podemos depender solamente de esos dos nombres para que la selección tenga estabilidad y tenga éxito es ofrecerle a la gente que pasado este análisis duro denso pesado aunque muy necesario esta catarsis y estas emociones que se mezclan y que seguramente volverán a aparecer nos acercará el mundial nos volverá a doler habrán altibajos días días buenos y no tan buenos con respecto a este acontecimiento pero ofrecerle a la gente que desde este espacio vamos a intentar poner buena cara poner buena vibra y seguir con estas dinámicas que nos divierten que nos hacen reír a nosotros y creo que a muchos de ellos también que valoran que pese a los resultados y pese a todo lo que puede estar ocurriendo encuentran en el programa este espacio para distenderse para relajarse pero creo que ha sido necesario estos días hacer esta catarsis meternos al área y hablar de lo que tocaba hablar pero de aquí más obvio que habrá análisis pero creo que también corresponde y la gente lo va a valorar que encuentren en este espacio también la forma de olvidar un ratito olvidar un ratito lo que pasó y poder sacarlas una sonrisa en este espacio